Parece bien, diputado Edgar, yo solicitaría que esta petición se pueda analizar en junta directiva, lo relacionado al INEGI. Lo del exhorto, incluso yo ya lo firmé, así que el punto de acuerdo, preguntarle si alguien desea hacer uso de la voz respecto de este tema. Mi propuesta sería, junta directiva, recordarles que hoy tenemos a las 12.30 la grabación del video para el Parlamento Juvenil Consultivo 2019. ¿Cuál sería la propuesta? Que aprovechemos que ya estamos convocados a esa hora y en ese lugar para sí hacer la petición de manera pública. Lo considero necesario, conveniente y también urgente, así que le solicitaría al diputado secretario, consulte si hay alguien más que desea hacer uso de la voz, o sometemos a votación. Punto número uno, que la solicitud del diputado Edgar se pueda analizar en la junta directiva. Y punto número dos, que podamos hacer una grabación en alusión a los congresos locales para el matrimonio igualitario, el día de hoy a las 12.30 en el frontispicio.